Gente, conversar con la gente en general, con el comercio, ver qué entusiasmo hay, ese tocada de bocina, eso es lo que nos llena de energía, pero principalmente terminando de transmitir el mensaje de Javier y después, bueno, comienza la veda, nos vamos a terminar de organizar con los fiscales, vamos a tener 2.400 personas afectadas al acto eleccionario. En las PASO dijimos que habíamos sido muy austeros con la fiscalización porque no teníamos PASO con nadie, ahora vamos a poner toda la carne en el asador para cuidar el voto de Javier, vamos a tener 2.400 personas afectadas al acto eleccionario y casi 600 personas dando vuelta en el resto, dando vuelta por las escuelas. Y nada, el mejor regalo que le podemos hacer a Javier el 22, que es su cumpleaños, es el triunfo, así que le vamos a cuidar el voto, voto a voto. ¿Se pueden sumar más fiscales, José, al tiempo? Siempre, todos los fiscales son bienvenidos, las mesas están completas, las escuelas están completas, pero tenemos fiscales de calle que se pueden sumar todos los que quieran. ¿Está confirmado si alguno va a viajar en el caso de que se dé hasta Capital Federal o van a permanecer en la provincia? Nosotros vamos a permanecer en la provincia, cuidando el voto hasta el último momento, después en el recuento definitivo también, y ya habrá tiempo para festejar con el equipo nacional. Lo que nos han pedido es que seamos muy cuidadosos del acto eleccionario, así que vamos a estar destinados pura y exclusivamente a eso.